Gracias por ver el video. 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 Carolina y mía, reciban todos un abrazo cálido desde el trópico venezolano. Bien, el trabajo que les vamos a presentar es la continuación del trabajo de grado que hizo Carolina para la maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela. Carolina fue la autora del trabajo y yo fui su tutor. Como dice ella, más que su tutora, su compañera de tesis. Fue un camino muy interesante en el que, como ustedes pudieron escuchar en nuestros resúmenes curriculares, Carolina es del área de biotecología y yo no, yo provengo del área de educación. Entonces fue un trabajo muy interesante, muy enriquecedor y complementario en términos de las distintas áreas de las que nosotros provenimos y en las que nos desempeñamos. A pesar de que la maestría la realizó Carolina en la Universidad Central de Venezuela, el contexto de aplicación fue la Universidad Nacional Abierta, que es la institución a la cual ambas pertenecieron. Antes de entrar en detalles de la presentación, es importante darles un perfil de la Universidad Nacional Abierta, es una universidad pública de carácter experimental, más adelante les vamos a explicar qué significa esto. Es la única universidad venezolana que utiliza la modalidad de educación a distancia en todas sus carreras, en toda su puerta académica. Es una universidad nacional en términos de su alcance geográfico, puesto que tiene presencia en todos los estados del país, lo que ustedes llaman provincia, y tiene 52 sedes a nivel nacional. Ofrece estudios de pregrado, posgrado y educación continua. Entonces, hecho este preámbulo, vamos a comenzar con nuestro trabajo que hemos denominado Propuesta para valorar la integración de la localización informacional en universidades que se organizan como sistemas de educación a distancia. Muy bien, entonces, en este trabajo, nosotros partimos de un exhaustivo estudio documental para ver cuáles eran las tendencias en torno al término de alfabetización informacional. documentalmente el tema no está resuelto, sigue siendo un asunto un poco difuso en términos de su definición, de sus alcances, y es así como encontramos en la literatura que se le ve de muy distintas maneras, ¿verdad?, como competencias, como habilidades, como destrezas, como proceso formativo, como herramienta pedagógica, como disciplina emergente, y como conversábamos ayer, como parte de una multialfabetización que integra lo que se llaman alfabetizaciones emergentes o de nuevo cuño, donde están las alfabetizaciones en medios, la alfabetización tecnológica, la alfabetización académica, entre otras. Entonces, dada esta diversidad, nosotros suponemos que esto es lo que llevó Alejandro, Alejandro Uribe, ¿verdad?, a proponer una definición integradora que tratara de agarrar, de reflejar las distintas aristas del concepto. Ayer nos decía Alejandro que él hacía autocrítica de su concepto integrador porque reconocía que era un concepto que estaba centrado en el espacio de las instituciones académicas, concretamente en el de las universidades. Nuestro empeño en este trabajo, como lo van a ir viendo desde ahorita hasta el final, es desenclaustrar la alfabetización informacional de estos nuestros espacios a los que estamos acostumbrados. Entonces, independientemente de cuál fuera el concepto que se maneja, de alfabetización informacional o desarrollo de habilidades informativas, como quiera que se llame, ¿verdad?, nosotros encontramos que había unos denominadores comunes. Y esos denominadores comunes son que el concepto es atribuible a la persona. Y es por eso que se habla de una persona alfabetizada. Y como es atribuible a la persona, entonces hay un marcado de fascinación en la literatura sobre el tema de desarrollo de los programas, es decir, los programas que llevan alfabetizadas y sobre el tema de los programas se ha desarrollado toda una serie de contenidos vinculados con estándares para la formulación del programa, normas. Entonces, todo gira mucho en torno al término del programa. Quisiéramos llamar la atención, no es el tema al que vamos a hablar aquí, pero sobre el tema programa. Ahora, cuando revisamos la literatura, lo que se está llamando programa, en su gran mayoría, son cursos. Y un curso no es lo mismo que un programa. Pero eso lo dejamos así, poco para la reflexión. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las preocupaciones que surgieron después de la revisión de la literatura, verdad? Entonces, hay una poca preocupación por el abordaje del alfabetización con una visión organizacional o con una visión institucional. Alguien que se sentó por aquí ayer planteaba esa preocupación, ¿verdad? Decía que cómo hacer para que la cuestión salga de las fronteras de la biblioteca y para que eso le preocupe a las autoridades de la institución y se convierta no en la iniciativa de unos pocos, sino en una iniciativa institucional. Entonces, encontramos poco sobre eso, ¿verdad? Y mucho menos de la vinculación del alfín con la educación a distancia. Pero cuando decimos con la educación a distancia, no nos estamos refiriendo a que se hagan programas de alfabetización informacional utilizando como estrategia la educación a distancia. Eso sí lo hay, cuando ustedes revisan se encuentran, pero no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a eso, al alfín, vista en el contexto de una institución que se organiza sistémicamente como son los sistemas de educación a distancia. Entonces, con ese panorama, nos planteamos una hipótesis de trabajo que dice así, las organizaciones de información que han sido definidas por lados como aquellas a las que les corresponde o están legitimadas para formar una alfabetización informacional, ya ves universidades, escuelas, bibliotecas, centros de documentación, archivos, ¿verdad? Entonces, las organizaciones de información en general y las instituciones de educación universitarias que se estructuran como sistemas de educación a distancia, que también son un caso particular de instituciones de información, son organismos vivos que producen, consumen y proveen información haciendo uso intensivo de tecnología. En consecuencia, pueden verse, no pueden verse solamente como sujetos del fin, sino como objetos de la misma. Es decir, no solamente están legitimadas para alfabetizar, sino que nos planteamos, si no será que las organizaciones también se alfabetizan o también tienen un nivel de alfabetización. Entonces, en torno a esta hipótesis de trabajo, gracias Carolina, nos planteamos tres desafíos en este trabajo. El primero, darle sustento a esta hipótesis, ¿no? Si pensamos que la organización puede ser vista como un humano, entonces teníamos que buscar si eso tiene algún soporte empírico o en la literatura, ¿verdad? El segundo desafío era vincular la alfabetización informacional con educación a distancia, puesto que, como dije antes, encontramos que casi nula información al respecto. Y el tercer desafío, que si podíamos vincular alfim con educación a distancia, si podíamos entonces encontrar algún camino para estimar el nivel de integración de la alfim en el sistema de educación a distancia. Entonces, con respecto al primer desafío, que es verla alfim desde una perspectiva organizacional, lo cual significaba para nosotros considerar la organización o la institución como un humano, hay varias referencias importantes que dan sustento a esto. La más antigua, pues, es la teoría del sistema, de Fombert a Lanfi, que ya planteaba a las instituciones y a las organizaciones como un organismo vivo. Recuerden que él era biólogo. Después está Peter Senge, que habla de las organizaciones que aprende. Entonces, ahí encontramos también la similitud entre la organización y una persona. Está Cides, que habla del ciclo de vida de una organización, y dice que igual que las personas, las organizaciones nacen, evolucionan, envejecen, mueren. Hay otros autores que han hablado de la mente organizacional, de las organizaciones andróginas, de las organizaciones educativas inteligentes. Entonces, esto nos dio ánimo para seguir adelante, puesto que sí había referencias que permitían ver la organización como un humano. En sentido inverso, viendo desde el al fin hacia las organizaciones, encontramos una referencia muy tenue, pero al fin de cuentas algo, de Much, quien plantea para las empresas privadas, para las organizaciones privadas, pero al fin y al cabo organizaciones, plantea el al fin como estrechamente vinculado con las organizaciones que aprenden y con el aprendizaje permanente. Bien, entonces, a nosotros, desde una visión organizacional, desde una visión institucional, nos ha preocupado mucho ver cómo se realizan los programas de al fin sin calibrar cuánto está preparada la institución para ofrecer esos programas. Y cuando decimos cuánto está preparada es para que esos programas realmente trasciendan y tengan algún impacto. Entonces, ah, y se hagan sostenibles también, sostenibles en el tiempo. Entonces, si no hay una cultura informacional en la universidad, ¿verdad? Entonces, los programas, bueno, pueden ser una experiencia, siempre va a ser buena, ¿verdad? Pero no va a tener mayor impacto y mucho menos se van a sostener en el tiempo. Entonces, el generar programas de al fin sin tener visualizado, tener estudiado cuál es la situación de la institución, es lo que nosotros hemos llamado la huida hacia adelante o el salto hacia adelante, ¿verdad? Que es proceder directamente a los programas de al fin sin tener estudiado cuál es el nivel de alfabetización, por decir así, que tiene la institución, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros tenemos aquí, en esta recta, ¿verdad? Tenemos un contexto organizacional, un contexto específico que plantea unas determinadas condiciones y dependiendo de eso, entonces, es que se concibe, se administra, se gestiona el programa de alfabetización. Voy a leer, me voy a acercar, no sé cómo hacerse en el micrófono, porque lo veo desde aquí. Entonces, hablando de ese contexto organizacional, para el caso concreto de los sistemas de educación a distancia, decimos que, dada la condición sistémica de los sistemas de educación a distancia, el abordaje del alfabetización debería implicar a la institución como un todo y trascender la administración de programas puntuales y focalizados, programas de alfabetización. De esta manera, se previenen los saltos hacia adelante que suponen aportar soluciones inmediatas sin tener claramente definida la problemática organizacional. Bueno, entonces, el segundo desafío era vincular el tema del fin con los sistemas de educación a distancia. Entonces, para eso, nos planteamos identificar los procesos medulares de la educación a distancia. Entonces, acá es importante decirles que el panorama universitario en Venezuela es muy heterogéneo. Hay universidades públicas y universidades privadas. Las universidades públicas pueden ser nacionales y experimentales. Y ahora hay otro rango de universidades, que son las universidades territoriales y las universidades especializadas. Además están los colegios e institutos universitarios y los programas nacionales de formación. Entonces, es heterogéneo, sin embargo, todas tienen un factor común, que es el cumplimiento de las funciones clásicas universitarias, que son docencia, investigación y extensión. Lo que nosotros intentamos trabajar acá no apunta a lo que es común a esas universidades, sino a lo que les es diferente. Y por eso nosotros partimos de identificar cuáles son las funciones medulares de la educación a distancia. Es decir, aquellas que le dan identidad, aquellas que hacen que esta universidad sea distinta a otra universidad. Entonces, nos apoyamos en un trabajo de investigación documental que yo hice en el año 2010, donde comparé distintos autores de la educación a distancia y encontré de común en ellos que los procesos medulares o las funciones medulares, como le llaman otros, son cursos que tienen que ver con la producción de los materiales instruccionales en cualquier formato, la distribución por cualquier medio, las tutorías, la evaluación, que es la evaluación de los estudiantes y de la formación misma, y en algunos autores emergió las tecnologías de información y comunicación, como un proceso medular que emerge a raíz de las títulos. Entonces, esto se llevó a un foco grupo, a un grupo focal, con especialistas en educación a distancia, con trayectorias de información a distancia y representativos de los distintos niveles, de los distintos procesos medulares. En ese grupo focal se validó esto y emergieron propuestas sobre procesos medulares. Muy interesante que de estas personas que formaron parte del grupo, surge considerar los servicios de información como un proceso medular de la educación a distancia. Y también se recomendó incluir la dirección institucional, que si bien la dirección institucional no es un proceso medular, corresponde a los procesos de dirección, la dirección institucional plantea políticas, estrategias, normas, que de alguna manera pueden definir los espacios y la actividad de alfabetización informacional en la institución. Por eso sugirieron incluir. Bien, entonces, nuestro tercer desafío era, si es posible encontrar alguna vinculación entre la alfabetización informacional y la educación a distancia, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de estimar cuál es el nivel de integración de la alfabetización informacional en ese sistema de educación a distancia. Para ello, generamos una propuesta que tiene las cinco fases que ustedes pueden ver acá, organización, levantamiento de información, sistematización de esa información, valoración del nivel de integración de la alfabetización, y una fase muy importante es divulgación de resultados. Ayer alguien le preguntaba a una ponente si los resultados los había comunicado para informar cómo había cambiado el estado de cosas después de la intervención, ¿no? Entonces, bueno, nosotros solemos ser muy modestos, los educadores y los bibliotecólogos, muy modestos con nuestro logro, y como decía una compañera mía, hay que catarear. Entonces, siempre, en todo proyecto, incluimos una fase de divulgación de resultados. Bueno, Carolina, entonces ahora queda la palabra para explicarle los detalles de la propuesta. Buenos días. La primera fase, que consiste en la organización del proceso de evaluación, va a permitir establecer una estrategia de trabajo. Esa fase consiste en un primer aspecto, en conformar un comité de trabajo, que en este caso se recomienda que el comité de trabajo sea interdisciplinario y que esté constituido por personas del área de bibliotecología, diseño instruccional y técnicos en informática. En un segundo paso, consiste en definir la unidad de análisis, esto quiere decir si la universidad va a evaluar pregrado, posgrado o educación contigua, o si simplemente va a evaluar todo. Definir la muestra de estudio, que consiste en si la muestra va a ser representativa o va a ser exhaustiva en relación a lo que se esté analizando. Definir un plan de acción, que le permita a este grupo de trabajo ver hacia dónde va y qué es lo que va a hacer. Y finalmente, aplicar estrategias de sensibilización entre la comunidad universitaria para dar a conocer lo que se está llevando a cabo. En la fase 2, que es el levantamiento de la información, eso consiste en identificar las unidades organizativas del sistema de educación a distancia que se vinculan con la alfabetización informacional. En este primer aspecto, se trata de identificar las unidades organizativas que intervienen en los procesos medulares. En esta fase, se elaboró una matriz de datos que se utilizó para la elaboración del grupo focal que ya había mencionado Beatriz. Entonces, ¿qué hicimos con los resultados que obtuvimos de ese grupo focal? Nosotros tomamos la Universidad Nacional Abierta como un sistema de educación a distancia, pero de acuerdo a sus características generales, de manera tal que esto pudiera ser aplicable a cualquier sistema de educación a distancia. Entonces, en este sentido, tomamos esa matriz y la rellenamos, dando una serie de recomendaciones de lo que había sido nuestra experiencia en la Universidad Nacional Abierta, y una serie de recomendaciones en relación a qué se podía hacer para poder llevar a cabo esta fase de levantamiento de la información. Entonces, yo se las voy a explicar acá, pero luego les voy a presentar la tabla que da respuesta a cada uno de estos pasos. El segundo paso es identificar, una vez que identificamos las unidades organizativas que intervienen en los procesos medulares, vamos a identificar de esas unidades organizativas cuál es la presencia de la alfabetización informacional en esos procesos medulares. Una vez que ya tenemos identificado cuál es la presencia de la alfabetización, vamos a identificar las iniciativas de alfabetización informacional que existen en esos procesos medulares. Y finalmente, se recomienda conformar subcomités por cabo de análisis. Esto va a permitir que el procesamiento de la información sea más expedito y no que se centre en un solo coordinador. En este caso, esta es la matriz de datos de la cual le había conversado en cada uno de los cuadros. Tiene que ver con las fases ya explicadas, que es unidades organizativas que intervienen en ese proceso medular, unidades organizativas que intervienen en ese proceso medular y tenemos una vinculación con la I, y de esta columna, identificar las iniciativas que se han desarrollado en alfabetización informacional. En relación a las iniciativas de la alfabetización informacional, cómo identificar iniciativas de alfabetización informacional una vez que ya se ha llenado prácticamente la matriz. En este caso, nosotros recomendamos lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de cursos, se recomienda realizar las asignaturas de la oferta académica y realizar los contenidos de las asignaturas para saber si hay iniciativas de alfabetización informacional en algunas asignaturas de las carreras o de la oferta académica en general. En el caso de distribución, en el caso muy particular de la Universidad Nacional de Arrieta, no se encontró ninguna vinculación con la alfabetización informacional. En tutorías, se recomienda aplicar un cuestionario entre los tutores con el fin de saber cómo ellos han llevado sus actividades como asesores y si hacen uso o entrenan a sus estudiantes en relación a la alfabetización informacional. En evaluación, realizar estrategias de evaluación presentadas en los programas de las asignaturas. En las tecnologías de información y comunicación, se recomienda, en primer lugar, hacer una revisión de la infraestructura tecnológica en la cual está soportada la universidad y, en un segundo aspecto, hacer una revisión de si existe alfabetización tecnológica o formación en esta área dentro de la universidad. En servicios de información, se recomienda revisar la página web de, en este caso, las bibliotecas o centros de documentación, revisar si esa página tiene tutorías, revisar si estas bibliotecas ofrecen algún curso de formación que no se denomine alfabetización informacional o si simplemente lo hacen cuando el usuario se lo solicita. Y, finalmente, la dirección institucional, revisar los planes estratégicos, hacer una revisión de las políticas y del presupuesto. Y la dirección institucional, como había mencionado Beatriz, en este caso la consideramos como un eje transversal hacia todos los procesos medulares. En la fase 3, que es la sistematización de la información, en este caso, se trata de organizar las evidencias de las iniciativas de alfabetización informacional y, para ello, se recomienda agrupar la información levantada por él o los subcumites. Una vez que ya esa información ha sido recogida, entonces, ahora procedemos a agruparla, establecer un sistema de codificación y, finalmente, organizar la información. La fase 4, que es la valoración del nivel de integración de la alfabetización. Esta fase nos permite emitir un juicio sobre el nivel de integración de la alfabetización informacional. En este aspecto, para cada uno, en cada proceso que se explica aquí, se desarrolló un instrumento que permitiera llegar hasta el nivel y hasta la clasificación que al final se presenta. Entonces, en un primer aspecto, se plantea y dice ubicar, de acuerdo con los valores identificados en una tabla que ya les voy a presentar, la situación de fin en cada uno de los procesos medulares. Tengo un segundito para presentar la tabla. En este caso, nosotros desarrollamos estos niveles de integración y le colocamos un valor. Los niveles de integración van del 1 al 4 y se desarrollaron por cada proceso medular. Por ejemplo, en el caso de cursos, aparte de que se desarrollaron del 1 al 4, del 1 al 2, nosotros las clasificamos como la alfabetización informacional de forma implícita y aislada. Y del 3 al 4, se considera que la alfabetización informacional en esa institución es de forma explícita e institucional. Entonces, en el caso de cursos, una institución puede evaluarse con un valor de 1 si tienen unas condiciones, como por ejemplo, no ofrecen cursos formales en el desarrollo de habilidades informativas ni programas de al fin o afín. En los contenidos y las asignaturas de la oferta académica no hay temas relacionados para la formación de estudiantes en el manejo de la información. En este sentido, la universidad asume que sus estudiantes tienen alguna formación al respecto, por lo que ésta reside en lo individual y no en lo institucional. En el mismo caso, para efectos de tener la mayor valoración que sería el nivel 4, entonces se considera, por ejemplo, la universidad ofrece cursos para el desarrollo de habilidades informativas entre su comunidad, puede o no llamarse el fin, pero cumplen esta función deliberadamente. Este curso está acompañado por un material instruccional para la educación a distancia que puede estar en formato impreso, audiovisual, digital o la combinación de estos y dicho curso tiene rango institucional y un gran impacto en toda la comunidad universitaria. Entonces, esto ha sido desarrollado así con cada uno de los procesos medulares y esto va a permitir a las instituciones ubicar su realidad de acuerdo a los que hemos planteado. una vez ya ubicados dentro de lo que es el nivel de integración, se recomienda rellenar el cuadro de la tabla 3 que es el siguiente que le permite visualizar qué valor obtuvo en cada proceso medular. Luego se recomienda realizar un gráfico que esto le permita visualizar cuáles son las áreas a mejorar y en líneas generales cómo está esa institución en relación a la alfabetización informacional y finalmente se recomienda la realización de los cálculos correspondientes para saber en qué nivel en general está la universidad. En este caso se utilizó una fórmula de un enfoque de multicriterio. Esta fórmula generalmente se utiliza para aquellos estudios en donde no hay indicadores para poder medir el objeto de estudio y también se utiliza para pasar de los valores cualitativos a valores cuantitativos. Es una fórmula bien sencilla y esto permite obtener un índice particular por cada proceso medular y un índice general de acuerdo a la evaluación total que realice la universidad. Entonces en este ejemplo la universidad obtuvo un índice general de 71.67 con este índice va a pasar al cuadro siguiente que es la clasificación Estos cuadros de clasificación son muy comunes y los han realizado diversos autores entre ellos Uribe que también realizó un cuadro de clasificación y permite ubicar a las universidades de acuerdo a su evaluación o de acuerdo a lo que tengan en alfabetización informacional. En el caso de 71.50 la universidad se ubica en un proceso de maduración y son sistemas de educación a distancia que tienen un escenario definido a favor del desarrollo de la alfabetización informacional mas sin embargo deben establecer estrategias a fin de mejorar aquellos aspectos que se encuentren deficientes para consolidar la alfabetización informacional en la institución. Finalmente se propone la divulgación de resultados que es la fase 5 y consiste en comunicar entre la comunidad universitaria los resultados obtenidos y para ello se recomienda diseñar un plan de divulgación entre la comunidad universitaria aplicar el plan definido y finalmente establecer estrategias de control. para cerrar algunas reflexiones síntesis en torno a lo presentado hasta ahora el valor de lo contextual en la alfabetización informacional nuestro esfuerzo fue tratar de vincular esto con un espacio muy particular con características particulares como lo son los sistemas de educación en la instancia ¿verdad? el valor de lo formativo que todo este instrumental no lleve a nada punitivo sino que nosotros podamos devolverlos en los datos para saber cuáles son las áreas que necesitan mayor trabajo lo podemos hacer porque tenemos la valoración global pero también tenemos la valoración por proceso medular ¿verdad? otra cosa importante es que no se parte de cero siempre las instituciones quieren algo de la alfabetización informacional puede ser que no lo tengan conciente puede ser que no lo llamen así lo llamen de otra manera entonces el trabajo es hacer visibles las iniciativas que existen y tener el mapa complejo ¿verdad? muy bien entonces para terminar ¿dónde estamos? ¿qué logramos hasta ahora con lo que hemos venido trabajando ¿verdad? pudimos identificar los procesos medulares de la educación a distancia y eso fue validado por expertos ¿verdad? tenemos una propuesta para valorar los niveles de integración de la alfim en universidades que se organizan como UCEDD si bien se hizo con la universidad abierta es una propuesta genérica que puede servir para otras instituciones universitarias que utilicen la modalidad de distancia tenemos una batería de instrumentos para la valoración de los niveles de integración de la alfim y eso consideramos que es importante si vemos la alfim como disciplina hay que ir caminando sobre todo el tema de los instrumentos que se pueden utilizar pudimos comprobar la hipótesis de trabajo y modestamente creemos que hicimos una contribución al enriquecerla alfim como disciplina puesto que logramos mover el centro de gravedad desde la persona hacia la organización ¿hacia dónde vamos? y con esto terminamos entonces hacia la creación de un grupo de trabajo con expertos de la alfim que trabajen en educación a distancia para valorar la propuesta nos gustaría saber si en la audiencia hay personas que vienen de instituciones que se trabajan con educación a distancia nos gustaría conversar un poco con ustedes después nos damos los correos para tratar de validar esto trabajar esto un poco más la aplicación de la propuesta en campo tenemos pensado comenzar con la carrera de ingeniería de sistemas que dicta la universidad nacional abierta eso lo dejamos andando y regresar ya lo comenzamos con los mismos estudiantes de ingeniería de sistemas desarrollar una aplicación informática para registrar y procesar la información que se levanta en este proceso en su trabajo de pasantía vamos a pedir que nos desarrolle en un portafolio electrónico para hacer más ágil y tener documentado lo que pase en ese proceso de evaluación y luego la implementación de programas de al fin en la universidad Carolina forma parte de la comisión que va a desarrollar esto pero hay mucha discusión en torno al tema si se va a hacer presencial si se va a hacer a distancia si va a ser solamente para los estudiantes o si va a haber un acercamiento amplio hacia las comunidades que están en torno a la universidad y bueno el gran desafío nuestro con este trabajo es como lo decía al principio desenclaustrar la alfabetización informacional de nuestros contextos universitarios la realidad va por un camino las necesidades sociales van por un camino a una gran velocidad y nosotros todavía nos estamos planteando estudiar algunas cosas hacer los programas yo no digo que no ¿verdad? pero las universidades tienen que romper sus fronteras y responder a las necesidades que están allí a la vuelta de la esquina ¿verdad? entonces la alfabetización informacional no puede ser vista solamente con una visión académica no solamente el manejo de bases de datos etcétera etcétera ¿verdad? sino que en la universidad creemos que tiene un papel fundamental en la alfabetización informacional de las comunidades aquella ama de casa ¿verdad? que tiene un microcrédito que necesita saber manejar el banco manejar esto las cuentas aquellas cooperativas que necesitan como lo he visto productores de cacao que tienen que meterse en internet para saber los precios del cacao los precios de la bolsa ¿verdad? este a aquellas personas que tienen a su disposición el gobierno en línea pero no saben cómo usarlo no saben qué tienen que hacer nosotros estamos convencidas que las universidades tienen un papel que jugar importantísimo por eso decimos que el gran desafío es sacar la alfabetización informacional de nuestras fronteras y hacer un trabajo comprometido con la comunidad por eso terminamos muchas gracias gracias